Música Yo aquí me he asalteado de lenta con un policiaco gangsteril y comedia Música Teníamos que lograr eso de estos tres amigos que eran tipos que se conocen desde la infancia, que son como hermanos Música Ha sido una experiencia intensa, muy entretenida Música De la historia lo que me cautivó fue como estaba contada Música Música Si estos pendejos de mierda no me devuelven la plata, destruyen la cinta Hijo de puta Música Música